Música Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un video de primeras impresiones, estamos en Mist of Noia Un juego en el que llevo tiempo también siguiéndole un poco la pista, me han enviado unas case ayer Me enviaron creo que 5, vale, igual la sorteo, vale Si el juego gusta y tal y hacemos una serie, la sorteo, tengo varias Así que nada, es un juego de supervivencia, de acuerdo, con toques RPG, muy interesante Se trata de sobrevivir por la noche, vale, o sea, tienes que craftear cosas por el día, buscar recursos y demás Y luego sobrevivir por la noche porque te atacan monstruos y demás Creo que subes de nivel a tu personaje, le equipas cosas, o sea, es muy muy interesante, tiene un concepto bastante guay Es cooperativo, lo podéis jugar en multiplayer, vale, cooperativo, yo lo voy a jugar en single player para probarlo Y nada más, vamos a probarlo, está completamente en español, vale Y el mundo es procedural, se genera automáticamente Y demás, un poco más Eh, Warroland Que es mi mundo del Minecraft Warroland me gusta, venga, crear A ver qué pasa Quizás un poco, o recuerde un poco a Terraria Aunque es más pixel art Y parece más un metroidvania Que un juego de cubos Pero digo en ese aspecto Del mundo procedural, de recursos, de que te ataquen por la noche y tal Eh... Por cierto, está en Early Access Está en Early Access la versión 0.0.5 La versión 0 es Early Access, vale, cuando salga en uno ya es release la versión oficial Pero todavía está en Early Access, por lo cual puede tener bugs y demás y... Lo veremos, vale Lance, una arquera Rhys, un caballero parece Alure creo que es el protagonista O sea, como digamos el personaje icónico del juego Luego está Nin y Vilat Yo voy a jugar con Alure, Krisa Aunque me atrae mucho Lance Por el hecho de ser arquera Nada, voy a jugar con el prota, vale Empezamos ya directamente Ahí va, wow Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, eh, un momento Que estoy spameando aquí cosas Porque no sé muy bien cómo atacar Vale Hostias Es que no sé cómo Ah, vale, el dash logo aquí Ok ¿Puedo hablar contigo, ranita? ¿Cómo hablo con él? Si es que puedo Madre mía, vaya saltos, ¿no? Tiene la rana Vaya... Que mal está ¿Cómo? ¿Cómo utilizo esto? Ok, aquí Puedo craftear cosas Supuestamente estaba en español ¿Por qué está en inglés ahora? Vale ¿Qué toca hacer? Tutorial Recolecta 35 de madera Ya, pero si me explicas cómo lo hago Sería estupendo Tenemos pociones también Ah, vamos a hacer pociones aquí De bufos Flascos Que me imagino que me darán beneficios Incrementa así en el por de ataque Vale, los flascos duran un tiempo Son como los del WoW, supongo Espérate, ¿esto qué es? Esto está bloqueado Esto será para... Ah, va el inventario Crafteo Esto es para equiparnos cosas Un almacén Esto será el almacén Oye, ¿cómo sé qué día es? Día 1 8 de la mañana Vale, me han respondido todo Vale, no sé muy bien qué es nada de esto Así que voy a intentar seguir el tutorial Me pide que recolecte 35 de madera ¿Cómo? No tengo ni puta idea Me imagino que habrá que golpear Literalmente los troncos Eba, ¿y este señor? ¿Por qué hay un señor ahí enjaulado, tío? ¿Tenemos minimapa? No ¡Madre! Lo que aguantan Vale, hay daño por contacto Hay que quitar un poquillo Vale Joder, pero... ¿Por qué tanquean tanto, tío? Tanquean un Cristo, ¿no? Vale, mira ¡Pero hijo! ¡What! ¡Caído del cielo! Un momento, ¿eh? Eso no me ha gustado nada Pero... ¡Hola! ¿Qué es esta paliza, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Cojones! ¿Cómo se nota el Early Access, eh? Vale, pues aprovechemos el bug, tío ¿Y cómo me recupero la vida? ¿Qué tengo en el inventario? Tengo un cuerno de bífalo Tier 1 8 de plata, dice Tengo leche Que es consumible Usar Ah, la leche recupera el MP La magia, ¿no? Puedo ponerlo en... Supuestamente Atajos Pero no me deja Lo que me gustaría saber Es cómo recuperar mi vida, tío Esto es para hacer Harina Eh... Café Extracto de uva Extracto... Vale Cultivar Vale, pero me gustaría recuperar la vida, tío Estoy muerto A ver A ver si puedo picar sin que me maten Nice Puedo picar recursos también Minerales O sea, piedra Tío, es que no sé cómo recuperar mi vida Solo 5 de madera Hay que conseguir 35 De verdad Madre mía, le suda la polla, ¿no? El fuego Vale Que haya daño por contacto No me gusta Honestamente No me gusta que haya daño Por contacto Vale, buena Tengo que entender un poquito Cuáles son mis hechizos Y todo eso ¿Y qué hace? ¡Oh! ¿Por qué caen del cielo? Eso deberían cambiarlo, ¿eh? Que respawneen Está guay Pero que caigan del cielo No tanto No tengo para tirar Bolas de fuego Ni nada Joder, acabo de guanchotearlo Uy, iba a doyar Tío, ¿por qué hay gente atrapada en jaulas? Madera 10 de 35 La virgen, María Bueno Bueno, 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 bueno ¿Puedo hacer el dash en el aire? Sí Ay, ¿puedo hacer un salto doble también? Vale, eso me gusta Creo que me han dado comida, por cierto Joder Me da crack Diente de goblin A ver, me han dado carne Que me imagino que la carne me recupera la vida Lo que no dice No dice para qué es O sea, evidentemente Esto te recupera vida La comida de toda la vida de Dios Recupera vida Pero no hay una descripción del ítem ¿Sabes? No hay una descripción del ítem Por cierto, hay facciones también Con las que puedes interactuar Y me imagino que Negocias O sea, tradeas y esas cosas Vale, me ha dado cuero, ¿no? Sí A ver si puedo recolectar la madera, tío Que, joder, que difícil Diez minutos y no quince Diez minutos de partida Y no he recolectado ni la madera Vale Igual debería dejar un poquito más de madera, ¿no? Todo un tronco tan grande Un árbol tan grande Me da tonto ¿Qué me ha dado? Me ha dado Lana O tela ¿No? Sí, cloth Son materiales ¿Pero por romperlo o no? Oh, puedo bajar, oye No, no ¿Cómo subo yo ahora? Ah, vale Puedo rebotar de las paredes Vale ¿Se está haciendo de noche? ¿O es que estoy...? Ah, vale No, no, no Es que es oscuro esto Joder, que oscuridad, ¿no? Tengo cuatro minutos de un bufo Que no sé qué es A ver Uy, esto ¿Qué es esto? Power of armor ¿Y esto qué es? ¿O para qué es? Me mejora la armadura, quizá ¡Uy! Ah, mira Y no hay bichos aquí ¿Lo uso, gente? Madre mía Vale, es un ataque de área Voy a usarlo, eh Power of Me marca que uno Y no puedo No puedo, ¿no? Me pone power ups Uno ¿Me habrá aumentado la armadura? Ahí hay otra cosa, eh Coño Zafiro, oro Piedras, amatistas What the fuck Esporas ¿Qué son las esporas? Me gustaría que me dijeras ¿Qué son los ítems? Por favor, dímelo Ah, vale El bufo que tengo Me va regenerando la vida Con el tiempo Vale, mola Más amatistas Más hierro Creo que voy a salir de la mina Voy a terminar la misión del Voy a terminar la misión, gente Mejor voy a terminarla, eh Aunque seguramente que luego Me pidan volver aquí La magia es muy fuerte Uy, ¿qué es eso? ¿What? ¿Y este nido? ¿Cuándo he salido de aquí? Bueno, lo destruiré mañana, ¿vale? No os rayéis Vale, ¿qué me das? Stick y fluid Fluido pegajoso, ¿no? Pero, ¿de dónde han salido? Ah, me muero instantáneo Vale Pero al menos no pierdo Nada de lo que tenía Es una buena forma De volver a base, eh Tengo un debufo ¿Me puedo craftear algo? Eh, ¿me puedo craftear una armadura de... Armadura de madera? No te creo Y una bandana Vale, eso me va a venir muy bien Voy a seguir picando madera, eh ¿Qué era el debufo de muerte? ¿Dónde hay más enemigos por aquí? Hostia, a las 7 de la tarde ¿Es de noche? De noche se supone que es más complicado Monstruos y tal Una manzanita ¡Coño! Joder, que si es difícil ¿Por qué tienen tanta vida? No entiendo Qué barbaridad Hola, pero Deberían bajar la vida, eh Creo que deberían bajar Un poquito la vida Los NPCs O sea, a los monstruos ¡Qué cojones, tío! Pica, 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 pica Rápido, pica, 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 pica Parecía Pikachu, ¿no? Me he pillado de aquí, eh Bueno, los zombies son más débiles, creo Sí, mis huevos Parece que sin magia No eres nadie, eh Me quería poner la manzana Vale Tengo el buffo bien alimentado Vámonos de aquí, anda Vámonos de aquí Me faltan seis de madera Hola, amigo ¿Puedo trallar con él? Eh, pergamino de escape, pergamino de portal ¿Cómo? Portal peligroso Risky portal ¿Puedo vender cosas? Dropear, remover No, 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 no quiero ¿Cómo? ¿Estoy vendiendo o estoy comprando? Ah, estoy vendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Está rotísimo Está rotísimo, crack Ah, solo me vendes esto Qué mierda, ¿no? Vale, estoy vendiendo, sí Puedo craftear lingotes de hierro Lingotes de oro Carbón Es que no quiero gastar la madera ¿Sabes? La bandana y eso Por si la necesito, tío ¿Y no puedo dormir para que pase el día? Como en Minecraft ¿No hay una forma de dormir? Estaría guay, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta Te voy a aguantar el día, simplemente El día y la noche Me gusta Tiene muchas cosas por pulir Por lo que veo Muchísimas Pero No me está desagradando Lo más mínimo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto puede ser algo en cuero, ¿no? No voy a hacer manillos Brazalete Me da 50 de vida el brazalete Dámelo Bueno, lo crafteo Es un poco pocho, ¿no? No he crafteado Ni animación, ni nada Espérate ¿Dónde está mi brazalete? ¿Y mi brazalete? ¿Y mi brazalete? Ah, vale Crear ¿Cómo le doy a crear? ¡Joder! Dale, crack Take all Amount By Recipes Ingredientes ¿Cómo le doy a crear, gente? No puedo No me deja Ah, igual tendré que ir a lo correspondiente ¿No? Food Esto no es ¿Será aquí? No A ver Helmets No No sé cómo darle al botón de crear Os lo juro, ¿eh? Lo de abajo No sé cómo darle Os lo juro por Dios Que no lo sé Intento darle al botón de crear este A ver si con el ratón Ah, con el ratón sí No, pero he creado algo que no quería ¿Qué me he creado? No me he dado cuenta Espera un momento Brazalete Madre mía, tío Rope Vale, brazalete sí lo puedo equipar Qué lío, tío Vaya lío, ¿eh? Para crear una cosa Es que igual es mejor jugarlo con teclado y ratón Hostia, chaval ¿Dónde vamos a parar, eh? Así es mucho más Madre Así es mucho más cómodo Qué absurdo, ¿eh? Tremendamente absurdo Que sea más cómodo con teclado y ratón Esto me daba vida, ¿no? Y algo de daño también A ver, ¿me lo desequipo? Sí, me da 5 de daño 50 de vida Madre mía, qué hostia me ha comido Hostias Socorro Señor rana Reviéndale, crack Hostias, qué leche me ha dado ¿Cómo puede ser tan fuerte? Vale, hay que esperar que se pase el día, supongo Eh... La manzanita Cometela Vale, es que Con teclado y ratón No sé cómo comerme las cosas No, no sé cómo comerme las cosas Bueno, da igual Voy a jugar con Con mando Cometela, crack En fin Supongo que no puede por el debufo, ¿no? Que como ya tengo un debufo No se recuperan los árboles Vial de sangre La magia es muy poderosa El autoataque es basura Pero la magia es Vale, estoy muerto ¿Qué coño es esa bruja? ¿What? Hasta luego Señora rana Por favor Pero, ¿qué cojones? ¿Cómo entran aquí? ¡Ah, que me está rompiendo el cristal! ¿Y la rana, tío? Pero oye, 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 oye Rana Señora Vale Vale Madre mía, tú Pues sí que hay Sí que hay mucho por mejorar ¿Y qué haces en la noche? ¿Qué se hace en la noche? Porque Aquí no puedo fabricar nada No veo que se pueda hacer nada por la noche Me puedo hacer esto, ¿eh? Lo que es que no quiero consumirme la madera, tío ¿Y si lo hago, qué? Me baja lo de recolectar madera Pero tengo que hacerlo, ¿eh? Voy a hacerlo En lo que esperamos Vale, ¿dónde ven mi equipamiento? Ah, vale, aquí La armadura, la bandana Me falta una espada, ¿eh? ¿Y me puedo crecer una espada? ¿Esto qué es un látigo? Una caña de pescar Vale, de accesorios Mira un bicho, ¿eh? Anillos Bueno, meto bien ahora, ¿no? Me da maíz Meto bien, meto decente De accesorios puedo hacerme un escudo Esto me da maná Y ahora me da para el escudo Y tengo que recolectar otra vez Pues las cosas que faltan Esto me lo puedo equipar Esto también Tengo un montón de vida ahora, ¿eh? Vale, voy fuerte, ¿no? No lo suficiente, parece Me da un cristal Night shard Fragmento de noche Gates Ah, puedo hacer puertas Con madera Y con piedras Puedo hacer puertas Claro, para bloquear a los enemigos Vale Está bien saberlo Claro, pues los enemigos intentan invadirte constantemente Y romperte el cristal, ¿no? Y te lo rompes y se acaba la partida Supongo Vale, tío Eh, pues voy fuerte ahora, ¿eh? Está amaneciendo Pam, pam Vale, 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 vale Me está gustando, me está gustando lo que veo, ¿eh? Hay mucho por mejorar Hay todavía mucho por mejorar, ¿eh? Pero me está gustando lo que veo Así que quiero ver si puedo craftear cosas Lo que no entiendo es para qué quiero esto ¿Sabes? Si puedo craftear directamente en mi inventario Algo así, pum, crafteo El pergamino de escape Mazurga de maíz Fragmento de noche Amatistas, zafiros O sea, tengo un montón de cosas Es que ni puta idea No tengo nada que craftear, ¿no? Mira accesorios Hay un montón de cosas Capa de vampiro 50 de daño me da, ¿eh? ¡Uh! Un momento que me hago un poco el lío Cooking Food Es un poco lío todo Vale, es de día Hay que buscar otra vez madera ¡Ja, ja, ja! ¡Qué difícil es la puñetera madera, macho! Porque se acaba todo el rato ¿Ves? Se acaba y no se repone ¿Y la vida? ¿Se la quito? No salen los números No se repone la madera, tío Debería reponerse Vale, voy bastante fuerte, ¿eh? Vale Al menos siento que he progresado En cuanto a mi poder Un árbol entero me da dos de madera, hola Este me ha dado seis Día dos ¿Y esta cueva? Esta no es la cueva que habíamos encontrado Estás distinta Este es otro bioma, ¿no? Tal cual, otro bioma ¿Y este bicho es este, tío? ¡Me ha dado una espada! Dale gaña Me ha dado una espada de momia ¡30 de daño! ¿What? Me ha dado una espada Que me hacía falta A ver ¿What? Esta bug Esta super bug ¿Lo habéis visto? ¡What? ¡Hasta luego! ¿Hola? Me quitan ciento y pico, tío Hasta luego, cracks Pero el buffo te cura de forma porcentual Porque ahora me está curando seis Antes me he curado cuatro ¿Qué coño? Oye, ¿y la mina que habíamos encontrado? ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí está Es lo que habíamos encontrado Pero no voy a bajar Voy a ir hacia la derecha A ver si encuentro Ah, mira, mira Se ha repuesto el árbol Vale, vale, vale Sí que se repone Pero, ¿hola? ¿Señora? ¿Qué está? Usted no es de aquí, ¿eh? Me muero Pero va a coger la madera Antes de morir ¿Hola? ¿Qué es esto, tío? Kiteándome lo hago, ¿eh? ¡Uf! Kiteando, papi Vale, voy a comer otro pollito Fallado Me gusta mucho esa habilidad Más que las otras, de hecho Hay coordenadas y todo, ¿eh? Bueno, esto, repito Es cooperativo Podéis jugar en multiplayer Igual es más interesante Multi ¿What? Vale, quería probar el otro hechizo A ver cómo era Tiene un montón de cooldowns ¿Lo veis abajo? Sí, es típico de cooldown Está rotísimo Hombre, me hubiera gustado Que los hechizos se aprendieran Que los consiguieras, ¿sabes? Los hechizos Pero bueno, como es un early access Imagino que te dan todo así Venga, espabilazos Bueno, la espada de momia Me ha salvado el culo Voy bastante fresco Con la espada de momia Lo que me hace falta Es un hacha Un hacha nueva, quizá Vale, completamos la misión ¡Listo! ¡Ueh! Construir una armadura Pero si ya tengo algunas que ya he construido Hijo Si algunas de las cosas que me pides Ya las hice La armadura ya las hice ¿Qué me pide? Bandana ya lo hice Anillo Vale, el escudo sí que no lo tengo Accesorios Vale, el escudo Las botas Bueno, el escudo y botas creo que no me lo piden Pero bueno Vale, uno de uno el escudo Inventory Esto me baja el daño Y me baja la vida ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que las botas me bajan Ah, bueno Me aumenta la velocidad Y me aumenta La resistencia a algo ¡Cierra, cierra, mongolo! Vale ¡Una! ¡Que les meto! Vale Y... ¿Qué era lo otro? El escudo, ¿no? ¿Dónde se equipa esto? Bueno, también me baja vida Y todo Pero bueno Me aumenta defensa Me aumenta resistencia al fuego Creo Y... Tengo que craftear Todo lo que me piden Realmente, ¿eh? Porque si no, no avanzo Si no lo crafteo otra vez No avanzo Si no lo crafteo otra vez No avanzo, tío Pam, pam Uno de uno, uno de uno ¡Wood Shield! ¡Cero de uno! ¿Me estás vacilando? Mira, me han dado un hacha El hacha es peor Pero tiene más crítico ¿What? ¿Será que se craftean Con diferentes stats? Este momento la magia Madre mía Madre mía Espada de madera Cero de uno Escudo Cero de uno Escudo Cero de uno Me pone que escudo Tengo cero de uno Por la cara ¿Qué tal, señora? La rana Buenos días ¿Por qué me dices Que escudo Tengo cero de uno, crack? A ver Laneville Armas Espada de madera Armaduras Armaduras Pero la espada de madera Será peor que la de la momia Cien por cien, ¿verdad? Vamos que sí La espada de momia Ha triunfado Voy a venderle a este bubo Voy a venderle Si la vendo Tengo que volver a construirla Por si acaso No lo voy a hacer No voy a vender nada De lo que he tenido que craftear Pero es que El escudo A ver Ah, vale, ya está Hay que tenerlo todo en el inventario Because Supongo Ahora sí lo puedo vender Vale Vale, necesito Necesito treinta de hierro Hay que ir ¿Qué haces aquí? Rompiéndome esto Por la carísima, tío Vale Vale, pollito Gracias No puedo mejorarme el hacha Ni nada de esto Me encanta como caen del cielo, tío Caen del cielo, tío A los orcos los reviento, eh Estos señores en estas jaulas No los entiendo ¿Por qué? Pin, 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 pin Vale, piedras, hierro Maravilloso Me imagino que con el hierro Te construirás las armaduras Y tal Del siguiente tier, ¿sabes? Tier de hierro Cultivar Las esporas son como cultivos ¿Lo veis? Un murciélago Un murciélago Me da crack Oh, esto es oro Bueno, habrá oro Matistas Y toda esa mierda, ¿no? Efectivamente hay oro Pero yo lo que quiero es hierro, tío Pero creo que mientras más abajo vaya ¿No se puede atacar? Sí, se puede Carne, carne cruda Baja ¿Habrá voces en el juego? Tío, quiero hierro, no oro Bueno, oro también Me imagino que me lo pedirán más adelante Mira, hierro Fantástico Los gusanos estos eran durísimos, ¿no? Ah, no Eran los nidos Los que eran duros No le cuesta bajar, coño Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Que me ha dado un rubí No, hombre, no Tú no Bueno La que te doy ahora, ¿eh? La que te doy ahora, crack Claro, es que es de noche ya, ¿eh? Ha caído algo por abajo ¿Qué es esa cosa? Ah, me reviento Ahí no puedo subir No le he podido pegar No me ha dejado Ahí luego tengo que volver Caminando ¿No habrá un portal o algo, tío? Tengo un pergamino de escape Pero yo no sé si el pergamino de escape Me valga para volver al pueblo Joder Ectoplasma No sé, tío Yo voy a tirar para abajo Si me matan, me mataron Además, si me matan Me hacen un favor Porque aparezco arriba ¡Ey! Ahí hay una mina Tienen Escúchame Tienen Tienen GPS de mi localización o algo Las esporas No sé para qué son todavía Esto sigue para abajo Es infinito Yo voy para abajo infinitamente A ver si encontramos ¡Ay, Dios mío! A ver si encontramos diamantes ¿Es el final? Ah, no No es el final Y el uso de mí Vale Me falta poco hierro ya Otra puta bruja, tío Ah, y un murciélago por la espalda Perfecto Ese ataque mola, eh Ataca todo lo que tienes enfrente Está muy bien Lo que molaría tener Es una poción Me imagino que se podrá craftear La poción Un topacio, tío Falta en dos de hierro Papi Otra puta bruja Joder Glow dust Dust es polvo Y glow O glow No sé muy bien qué es Amatista Guado Me hincho, eh A minerales ¿Esto? No bioma Mira, me tenéis hasta la polla, tío Perdón, es esta Me da cracks Otro día, eh A ver qué hay por aquí, gente ¿Qué es esto? ¿Esto es un boss? Nah, es basura Pero Quiero matarle, eh Uno de plata Joder Ese es el siguiente tier de bichos Eh, ha spawneado ahí eso Venga, sí ¿Cuántos bichos hay? 50.000 Así que los enemigos te persiguen de forma infinita, tío Vale, ya está Ha terminado el hierro Construye 30 de carbón Una megaraña ahí arriba Cobales carbón, ¿no? Vale, creo que me voy a dejar matar Aunque puedo utilizar esto Uh, papi Puedo volver aquí Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? El juego El juego me gusta Tiene un concepto súper interesante Porque combina Un rollo metroidvania Con RPG Que me gusta El sistema de combate Hay que pulirlo un poquito más Y sobre todo El tema de físicas Y Menús En fin Tiene muchísimo que Que mejorar todavía Está en early access ¿Vale? Dale una oportunidad Porque está en early access Seguramente cuando el juego mejore Sea un juegazo ¿Vale? Joder ¿Qué ha pasado? Vale Seguramente cuando el juego mejore Será un puto juegazo Por ahora tiene mucho que mejorar Pero bueno Las impresiones son buenas ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué os parece? Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chao Chao